Capítulo 1 Palabras pronunciadas por Jesús en la cuna Hemos encontrado estas palabras en el libro de Josefo, el gran sacerdote que existía en tiempo del Cristo y que algunos han dicho que era Caifás, el cual afirma que Jesús habló estando en la cuna y que dijo a su madre, yo soy el verbo, hijo de Dios, que tú has parido como te lo había anunciado el ángel Gabriel y mi padre me ha enviado para salvar al mundo Capítulo 2 Viaje de María y de José a Betlem El año 309 de Alejandro ordenó a Augusto que cada individuo fuese empadronado en su país Y José se aprestó a ello y llevando consigo a María, su esposa, partió para Betlem, su aldea natal Y mientras caminaban, José advirtió que el semblante de su esposa se ensombrecía por momentos y que por momentos se iluminaba E intrigado, tomó la palabra y preguntó ¿Qué tienes María? Y ella respondió A Betlem para instalarse en su aldea natal con toda su familia Y cuando llegaron a una gruta próxima a Betlem, María dijo a José He aquí que el tiempo de mi alumbramiento ha llegado y que me es imposible ir hasta la aldea Entremos pues en esta gruta Y en aquel momento el sol se ponía Y José partió de allí presuroso para traer a María una mujer que la asistiese Y halló por acaso a una anciana de raza hebraica y originaria de Jerusalén A quien dijo Ven aquí bendita mujer y entra en esta gruta Donde hay una joven que está a punto de parir Capítulo 3 La partera de Jerusalén Y la anciana, acompañada de José Llegó a la caverna cuando el sol se había puesto ya Y penetraron en la caverna y vieron que todo faltaba allí Pero que el recinto estaba alumbrado por luces más bellas que las de todos los candelabros Y las de todas las lámparas Y más intensas que la claridad del sol Y el niño a quien María había envuelto en pañales Mamaba la leche de su madre Y cuando ésta acabó de darle el pecho Lo depositó en el pesebre que en la caverna había Y la anciana dijo a Santa María ¿Eres la madre de este recién nacido? Y Santa María dijo Sí Y la anciana dijo No te pareces a las demás hijas de Eva Y Santa María dijo Como mi hijo es incomparable entre los niños Así su madre es incomparable entre las mujeres Y la anciana respondió en estos términos Señora, yo vine sin segunda intención Para obtener una recompensa Nuestra señora Santa María le dijo Pon tu mano sobre el niño Y ella la puso y al punto quedó curada Y salió diciendo Seré la esclava y la sierva de este niño Durante todos los días de mi vida Capítulo 4 Adoración de los pastores Y en aquel momento llegaron unos pastores Y encendieron una gran hoguera Y se entregaron a ruidosas manifestaciones de alegría Y aparecieron unas legiones angélicas Que empezaron a alabar a Dios Y los pastores también lo glorificaron Y en aquel momento la gruta parecía un templo sublime Porque las voces celestes y terrestres A coro celebraban y magnificaban el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Cuanto a la anciana israelita Al ver tamaño milagro Dio gracias a Dios diciendo Yo te agradezco Dios de Israel Que mis ojos hayan visto el nacimiento del Salvador del mundo Capítulo 5 Circuncisión Y cuando fueron cumplidos los días de la circuncisión Es decir, al octavo día La ley obligaba a circuncidar al niño Se lo circuncidó en la caverna Y la anciana israelita tomó el trozo de piel Otros dicen que tomó el cordón umbilical Y lo puso en una redomita de aceite de nardo viejo Y tenía un hijo perfumista A quien se la entregó diciéndole Guárdate de vender esta redomita de nardo perfumado Aunque te ofrecieran 300 denarios por ella Y aquella redomita fue la que María La pecadora compró y con cuyo nardo Espique ungió la cabeza de nuestro Señor Jesucristo Y sus pies Quien jugó enseguida con los cabellos de su propia cabeza Y habiendo transcurrido 10 días Llevaron al niño a Jerusalén Y 40 días después de su nacimiento Un sábado Lo condujeron al templo A presencia del Señor Y ofrecieron para rescatarlo Los sacrificios previstos por la ley de Moisés A quien Dios dijo Todo primogénito varón Me será consagrado Capítulo 6 Presentación de Jesús en el templo Y cuando María franqueó la puerta del atrio del templo El viejo Simeón vio Con ojos del Espíritu Santo Que aquella mujer parecía una columna de luz Y que llevaba en brazos un niño prodigioso Y semejantes a la guardia de honor Que rodea a un rey Los ángeles rodearon en círculo al niño Y lo glorificaron Y Simeón se dirigió presuroso Hacia Santa María Y extendiendo los brazos hacia ella Le dijo Dame el niño Y tomándolo en sus brazos Y tomándolo en sus brazos exclamó Ahora Señor Despida a tu siervo en paz Conforme a tu palabra Porque mis ojos han visto la obra de tu clemencia Que has preparado para la salvación de todas las razas Para servir la luz a todas las naciones Y para la gloria de tu pueblo Israel Y Ana la profetiza Fue testigo de este espectáculo Y se acercó para dar gracias a Dios Y para proclamar bienaventurada a Santa María Capítulo 7 Llegada de los magos Y la noche misma en que el Señor Jesús nació en Bethlehem de Judea En la época del rey Herodes Un ángel guardián fue enviado a Persia Y apareció a las gentes del país Bajo la forma de una estrella muy brillante Que iluminaba toda la tierra de los persas Y como el 25 del primer Canum Fiesta de la Natividad del Cristo Había gran fiesta entre todos los persas Adoradores del fuego y de las estrellas Todos los magos en pomposo aparato Celebraban magníficamente su solemnidad Cuando de súbito una luz vivísima Brilló sobre sus cabezas Y dejando sus reyes, sus festines Todas sus diversiones Y abandonando sus moradas Salieron a gozar del espectáculo insólito Y vieron que una estrella ardiente Se había levantado sobre Persia Y que por su claridad se parecía a un gran sol Y los reyes dijeron a los sacerdotes en su lengua ¿Qué es este signo que observamos? Y como por adivinación contestaron sin querer Ha nacido el rey de los reyes El dios de los dioses La luz emanada de la luz Y he aquí que uno de los dioses Ha venido a anunciarnos su nacimiento Para que vayamos a ofrecerle presentes Y a adorarlo Ante cuya revelación Todos, jefes, magistrados, capitanes Se levantaron y preguntaron a sus sacerdotes ¿Qué presentes conviene que les llevemos? Y los sacerdotes contestaron Oro, incienso y mirra Entonces, tres reyes Hijos de los reyes de Persia Tomaron, como por una disposición misteriosa Uno tres libras de oro Otro tres libras de incienso Y el tercero tres libras de mirra Y se revistieron de sus ornamentos preciosos Poniéndose la tiara en la cabeza Y portando su tesoro en las manos Y el primer canto del gallo Abandonaron su país Con nueve hombres que los acompañaban Y se pusieron en marcha Guiados por la estrella que les había aparecido Y el ángel que había arrebatado de Jerusalén Al profeta Habacuc Y que había suministrado alimento a Daniel Recluido en la cueva de los leones En Babilonia Aquel mismo ángel Por la virtud del Espíritu Santo Condujo a los reyes de Persia a Jerusalén Según que Zoroastro lo había predicho Partidos de Persia al primer canto del gallo Llegaron a Jerusalén al rayar el día E interrogaron a las gentes de la ciudad diciendo ¿Dónde ha nacido el rey que venimos a visitar? Y a esta pregunta Los habitantes de Jerusalén Se agitaron temerosos Y respondieron que el rey de Judea Era Herodes Sabedor del caso Herodes mandó a buscar a los reyes de Persia Y habiéndolos hecho comparecer ante él Les preguntó ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Qué buscáis? Y ellos respondieron Somos hijos de los reyes de Persia Venimos de nuestra nación Y buscamos al rey que ha nacido en Judea En el país de Jerusalén Uno de los dioses nos ha informado del nacimiento de ese rey Para que acudiésemos a presentarle nuestras ofrendas y nuestra adoración Y se apoderó el miedo de Herodes y de su corte Al ver a aquellos hijos de los reyes de Persia Con la tiara en la cabeza Y con su tesoro en las manos En busca del rey nacido en Judea Muy particularmente se alarmó Herodes Porque los persas no reconocían su autoridad Y se dijo El que al nacer ha sometido a los persas a la ley del tributo Con mayor razón nos someterá a nosotros Y dirigiéndose a los reyes expuso Grande es sin duda el poder del rey Que os ha obligado a llegar hasta aquí A rendirle homenaje En verdad es un rey El rey de los reyes Id, enteraos de donde se haya Y cuando lo hayáis encontrado Venid a hacérmelo saber Para que yo también vaya a adorarlo Pero Herodes Habiendo formado en su corazón El perverso designio de matar al niño Todavía de poca edad Y a los reyes con él Se dijo Después de eso Me quedará sometida toda la creación Y los magos Abandonaron la audiencia de Herodes Y vieron la estrella que iba delante de ellos Y que se detuvo por encima De la caverna en que naciera el niño Jesús Enseguida cambiando de forma La estrella se tornó semejante A una columna de fuego y de luz Que iba de la tierra al cielo Y penetraron en la caverna Donde encontraron a María A José Y al niño envuelto en pañales Y recostado en el pesebre Y ofreciéndole sus presentes Lo adoraron Luego saludaron a sus padres Los cuales estaban estupefactos Contemplando a aquellos Tres hijos de reyes Con la tiara en la cabeza Y arrodillados en adoración Ante el recién nacido Sin plantear ninguna cuestión A su respecto Y María y José les preguntaron ¿De dónde sois? Y ellos les contestaron Somos de Persia Y María y José insistieron ¿Cuándo habéis salido de allí? Y ellos dijeron Ayer tarde había fiesta en nuestra nación Y después del festín Uno de nuestros dioses nos advirtió Levantaos e id a presentar Vuestras ofrendas al rey Que ha nacido en Judea Y partidos de Persia Al primer canto del gallo Hemos llegado hoy a vosotros A la hora tercera del día Y María agarrando uno De los pañales de Jesús Se lo dio a manera de eulogio Y ellos lo recibieron De sus manos de muy buen grado Aceptándolo con fe Como un presente valiosísimo Y cuando llegó la noche Del quinto día De la semana posterior a la natividad El ángel que les había servido Antes de guía Se les presentó de nuevo Bajo forma de estrella Y lo siguieron Conducidos por su luz Hasta su llegada a su país Capítulo 8 Vuelta de los magos a su tierra Los magos llegaron a su país A la hora de comer Y Persia entera se regocijó Y se maravilló de su vuelta Y al crepúsculo matutino Del día siguiente Los reyes y los jefes Se reunieron alrededor De los magos Y les dijeron ¿Cómo os ha ido En vuestro viaje Y en vuestro retorno? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué nuevas nos traéis? ¿Y a quién habéis rendido homenaje? Y ellos les mostraron El pañal que les había dado María A cuyo propósito Celebraron una fiesta A uso de los magos Encendiendo un gran fuego Y adorándolo Y arrojaron a él el pañal Que se tornó en apariencia fuego Pero cuando éste se hubo extinguido Sacaron de él el pañal Y vieron que se conservaba intacto Blanco como la nieve Y más sólido que antes Como si el fuego no lo hubiera tocado Y tomándolo Lo miraron bien Lo besaron Y dijeron He aquí un gran prodigio Sin duda alguna Este pañal Es el vestido del dios de los dioses Puesto que el fuego de los dioses No ha podido consumirlo Ni deteriorarlo siquiera Y lo guardaron Preciosamente consigo Con fe ardiente Y con veneración profunda Capítulo 9 Cólera de Herodes La huida a Egipto Cuando Herodes vio Que había sido burlado Por los magos Y que éstos no volvían Convocó a los sacerdotes Y a los sabios Y les preguntó ¿Dónde nacerá el Mesías? Ellos le respondieron En Bethlehem de Judá Y él se puso a pensar En el medio de matar A nuestro Señor Jesucristo Entonces el ángel de Dios Apareció en sueños a José Y le dijo Levántate Toma al niño Y a su madre Y parte para la tierra de Egipto Se levantó pues Al canto del gallo Y se puso en camino Capítulo 10 Llegada de la Sagrada Familia A Egipto Caída de los ídolos Y mientras pensaba entre sí Cómo realizar su viaje Sobrevino la aurora Y se encontró Haber recorrido La mitad del camino Y al despuntar el día Estaba próximo a una aldea Donde entre los demás ídolos Y divinidades de los egipcios Había un ídolo En el cual residía Un espíritu rebelde Y los egipcios Le hacían sacrificios Le presentaban ofrendas Y le consagraban libaciones Y había también un sacerdote Que habitaba cerca del ídolo Para servirlo Y a quien el demonio Hablaba desde dentro de la estatua Y cada vez que los egipcios Querían interrogar a sus dioses Por ministerio de aquel ídolo Se dirigían al sacerdote Quien daba la respuesta Y transmitía el oráculo divino Al pueblo de Egipto Y a sus diferentes provincias Este sacerdote Tenía un hijo de 30 años Que estaba poseído Por varios demonios Y que peroraba Sobre todo género de cosas Cuando los demonios Se apoderaban de él Rasgaba sus vestiduras Se mostraba desnudo a todos Y acometía a la gente a pedradas Y en la aldea Había un asilo Puesto bajo la vocación De dicho ídolo Y cuando Santa María y José Llegaron a la aldea Y se acercaron al asilo Se apoderó de los habitantes Del país Un terror extremo Y se produjo un temblor En el asilo Y una sacudida En toda la tierra de Egipto Y todos los ídolos Cayeron de sus pedestales Y se rompieron Todos los grandes de Egipto Y todos los sacerdotes De los ídolos Se congregaron Junto al sacerdote Del ídolo en cuestión Y le preguntaron ¿Qué significan Este trastorno Y este terremoto Que se han producido En nuestro país? Y el sacerdote Les respondió diciendo Presente está aquí Un dios invisible Y misterioso Que posee Oculto en él Un hijo semejante A sí mismo Y el paso de este hijo Ha estremecido Nuestro suelo A su llegada La tierra Ha temblado Ante su poder Y ante el aparato Terrible De su majestad gloriosa Temamos pues En extremo La violencia De su ataque En este momento El ídolo De la aldea Se abatió también Al suelo Hecho añicos Y su desplome Hizo reunirse A todos los egipcios Cerca del célebre sacerdote El cual les dijo Debemos adoptar El culto De este dios Invisible Y misterioso Él es el dios Verdadero Y no hay otro A quien servir Porque es realmente El hijo del altísimo Capítulo 11 Curación del hijo Del sacerdote Idólatra Y el hijo Del sacerdote Fue acometido De su accidente Habitual Y entró En el asilo En que Santa María Y José Se encontraban Y a quienes Todo el mundo Había abandonado Huyendo Y nuestra señora Santa María Acababa de lavar Los pañales De nuestro señor Jesucristo Y los había puesto Sobre la pared Del muro Y el joven Poseído Sobrevino Y agarró Uno de los pañales Y lo puso Sobre su cabeza Y en el mismo instante Los demonios Bajo forma de cuervos Y de serpientes Comenzaron a salir Y escapar De su boca Y el poseído Quedó curado Por orden De nuestro señor Jesucristo Y empezó A alabar Y dar gracias A Dios Que le había devuelto La salud Y como su padre Lo hubo encontrado Libre de su enfermedad Le preguntó ¿Qué te ha ocurrido Hijo mío Y cómo es Que has sanado Y él le contestó Cuando el demonio Se apoderó Por enésima vez De mi persona Fui al asilo Y allí encontré A una noble mujer Con un niño Acababa esta De lavar los pañales De su hijo Y de depositarlos En la pared del muro Tomé uno de ellos Lo puse sobre mi cabeza Y los demonios Me abandonaron Y huyeron Despavoridos Y su padre Transportado de júbilo Le advirtió Hijo mío Es posible Que este pequeño Sea el hijo Del dios vivo Que ha creado Los cielos Y la tierra Porque en el momento En que ese hijo De dios Se introdujo En egipto Todas nuestras divinidades Han sido desplomadas Y aniquiladas Por la fuerza De su poder Capítulo 12 Temores de María Y de José Y se cumplió La profecía Que decía De Egipto Llamé a mi hijo Y como María Y José Supiesen la caída Y el aniquilamiento Del ídolo Fueron presa De temor Y de espanto Y se dijeron Cuando estábamos En tierra de Israel Herodes Proyectaba matar A Jesús Y por su causa Mató a todos Los niños pequeños De Betlem Y de sus alrededores No hay duda Sino que los egipcios Al enterarse De por qué accidente Se rompió Ese ídolo Nos entregarán A las llamas Y en efecto El rumor Llegó Hasta el faraón El cual mandó A buscar al niño Pero no lo encontró Y ordenó Que todos los habitantes De su ciudad Cada uno De por sí Se pusiesen en campaña Para proceder A la búsqueda Hallazgo y captura Del niño Y cuando nuestro señor Se acercó A la puerta De la ciudad Dos autómatas Que estaban fijados A cada lado De la puerta Se pusieron a gritar He aquí El rey de los reyes El hijo Del dios invisible Y misterioso Y el faraón Procuró matarlo Pero Lázaro Salió fiador Por él Y María y José Se escaparon Y partieron De allí Capítulo 13 Liberación De viajeros Capturados Por bandidos Y después Que de allí Partieron Llegaron A un paraje Donde se hallaban Unos bandidos Que habían robado A una caravana De viajeros Los habían despojado De sus vestiduras Y los habían atado Y aquellos bandidos Oyeron Un tumulto Inmenso Semejante Al causado Por un rey Poderoso Que saliese De su capital Acompañado De caballeros De soldados De tambores Y de clarines Y los bandidos Acometidos De miedo Y de pavor Abandonaron Todo aquello De que se habían apoderado Entonces Los secuestrados Se levantaron Se desataron Mutuamente Las ligaduras Recobraron Su caudal Y se marcharon Y viendo Aproximarse A María Y a José Les dijeron ¿Dónde está El rey Y señor Cuyo tan brillante Y tumultuoso Oyeron Acercarse Los bandidos Y a consecuencia De lo cual Nos abandonaron Y nos dejaron Libres Y José Repuso Él va a llegar Sobre nuestros Pasos Capítulo 14 Curación De una poseída Y alcanzaron Otra aldea Donde había Una pobre mujer Poseída La cual Habiendo salido De su casa Por la noche En busca de agua Vio al maligno Bajo la figura De un joven Y puso la mano Sobre él Para agarrarlo Mas no pudo Ni aún tocarlo Y el rebelde Maldito Había entrado En el cuerpo De la mujer Estableciéndose Así Y manteniéndola En el estado De naturaleza Como en el día De su nacimiento Y la poseída No podía soportar Sobre sí Vestido alguno Ni residir En los lugares Habitados Cuántas veces Cuántas veces Se le sujetaba Con cadenas O con trabas Otras tantas Las rompía Y se escapaba Desnuda Al desierto Y se colocaba En las encrucijadas De los caminos Y en las tumbas Y tiraba piedras Sobre cuantos pasaban Causando mucho enojo A las gentes De la localidad Las cuales deseaban Su muerte Y su familia Estaba también Muy afligida Cuando María Y José Entraron En aquella aldea Vieron a la infeliz Sentada Desnuda Y ocupada En reunir piedras Y María Tuvo piedad De su estado Y tomando Uno de los pañales De Jesús Lo echó Sobre ella Y en el mismo instante El demonio La abandonó Precipitadamente Bajo la figura De un joven Maldiciendo Y gritando Malaya yo A causa tuya María Y de tu hijo Y aquella mujer Quedó libre De su azote Vuelta en sí Confusa De su desnudez Y evitando Las gentes Se cubrió Con el pañal De Jesús Corrió a su casa Se vistió E hizo a los suyos Un relato detallado Del hecho Y los suyos Que eran los personajes Más importantes De la aldea Dieron hospitalidad A María Y a José Con magnificencia Generosa Capítulo 15 Curación De una joven Muda Al día siguiente María y José Se despidieron De sus huéspedes Bien provistos Por estos De bituallas Para el camino Y por la tarde De aquel día Al ponerse el sol Entraron en otra aldea Donde se celebraban Unas nupcias Y vieron una multitud De gentes reunidas Y en medio de ellas Una desposada Herida de mutismo Por la astucia Del demonio Y la acción De encantadores Perversos Paralizado sus oídos Y su lengua La desposada No había vuelto A recobrar El uso De la palabra Cuando María Entró en la aldea Llevando en sus brazos A su hijo La joven muda Que la vio Tomó a Jesús Lo besó Y lo apretó Contra su pecho Y un efluvio Del cuerpo del niño Se exhaló Sobre ella Cuyos oídos Se abrieron Y cuya lengua Se movió Para agradecer a Dios Con alabanzas La recuperación De su salud Y aquella noche Hubo gran alegría Entre los habitantes De la aldea Que creyeron Que Dios Y sus ángeles Habían descendido Hasta ellos Capítulo 16 Curación De otra poseída Tres días Permanecieron allí María y José Rodeados de honores Y suntuosamente Tratados por los novios Y por las familias De estos Y se separaron De sus huéspedes Bien provistos Por ellos De cosas útiles Para el viaje Y llegaron A otra aldea Donde contaban Pasar la noche Por hallarse Poblada Por numerosos Y distinguidos Habitantes En aquella aldea Vivía una mujer De fama muy honrosa Un día Había ido al río A lavar sus vestidos Y en tanto Que hacía su colada Vio que no comparecía Nadie por los alrededores Se despojó De su traje Y empezó A bañarse Y el maligno Bajo forma de serpiente La asaltó Enlazó su cintura Se enroscó Alrededor de su vientre Y todos los días A la caída de la noche Se extendía Sobre ella Cuando María Se le acercó Al ver al niño Que ésta llevaba En sus brazos Corrió a su encuentro Y le dijo Señora Dame a este niño Para que lo alce Y lo abrace María se lo dio Y tan pronto El niño estuvo En sus brazos El demonio Respiró los espíritus De Jesús Y bajo las miradas De todos La serpiente huyó Y la poseída No la vio más Y todos los asistentes Alabaron al altísimo Y aquella mujer Trató espléndidamente A María Y a José Capítulo 17 Curación de una leprosa Cuando la mañana vino La mujer vertió agua perfumada Para bañar en ella Al niño Jesús Y después de haberlo lavado Conservó el agua del baño Y había allí una joven Cuyo cuerpo estaba blanco de lepra Y como hubiese sido testigo De la curación De aquella mujer Quiso con fe Tomar el agua Que había servido Para lavar a Jesús Y vertiendo sobre su cuerpo Un poco de aquel agua Quedó purificada De su lepra Y todos los habitantes De la aldea Exclamaron Indudablemente María y José Y el niño Son dioses Y no hombres Y en el momento En que María y José Se disponían A abandonar la casa La joven Que había sido leprosa Se arrodilló Ante ellos Y les dijo Os ruego Padres y señores míos Que me otorgéis Ser vuestra hija Y vuestra sierva Y acompañaros Porque no tengo padre Ni madre Capítulo 18 Curación de un niño leproso Y ellos consintieron Y la joven Partió en su compañía Y llegaron a una aldea En cuyos Con términos Estaba enclavado Un castillo Perteneciente A un jefe ilustre Y que tenía Un pabellón exterior Destinado a recibir A los huéspedes En él Entraron María y José Y la joven Pasó a ver A la esposa del señor Y como la encontrase Lacrimosa Y entristecida Le preguntó ¿Por qué lloras? Y ella repuso No te extrañen Mis lágrimas Porque sufro Un gran dolor Que a nadie Puedo revelar Mas la joven Y la joven le dijo Si me lo indicas Y me lo descubres Quizás Le encuentre yo Un remedio La mujer del jefe Le dijo Guarda bien este secreto Y no lo manifiestes A nadie Estoy casada Con este jefe Cuyo poder Se extiende Sobre un vasto territorio Con él He vivido Mucho tiempo Sin darle hijos Y cuando al fin Tuve uno Este nació leproso Y así que él lo vio Se negó a reconocerlo Y me dijo O lo matas O lo entregas A una nodriza De un país lejano Para que nunca más Sepa de él Donde no rompo Toda relación contigo Y en la vida Volveré a verte No sé qué partido tomar Y mi disgusto Es infinito Ah hijo mío Esposo mío Mas la joven repuso He encontrado a tu mal Un remedio Que voy a exponerte Porque yo también Soy leprosa Y me vi purificada Por Dios Que no es otro Que Jesús El hijo de María La mujer le dijo ¿Dónde está ese Dios De que acabas de hablarme? La joven dijo Está aquí en tu casa Ella dijo ¿Cómo? ¿Aquí se encuentra? La joven dijo Aquí se hallan María Y su esposo José Y ese niño Que viaja con ellos Es el que se llama Jesús Y el que me ha curado De mi mal Y de mis tormentos La otra le dijo ¿Puedo saber Cómo te ha curado De tu lepra? Ella le dijo Con mucho gusto Te complaceré La madre del niño Me dio el agua Que había servido Para bañarlo Agua que eché Sobre mi cuerpo Y que purificó Mi lepra Entonces La esposa del jefe Se levantó Y rogó A María Y a José Con todo encarecimiento Que fuesen Huespedes suyos E invitó A José A un gran festín Al cual fueron Convidados Buen golpe De hombres Y al día siguiente A punto de amanecer Se levantó Y tomó agua Perfumada Para bañar En ella a Jesús Y tomando a su hijo Lo bañó En el agua Que acababa de emplear E instantáneamente El niño quedó Purificado De su lepra Y ella glorificó A Dios Diciéndole Dichosa tu madre Jesús Como con el agua En que te has bañado Purificas De la lepra A los hombres Que son de la misma Raza que tú E hizo a María Presentes magníficos Y la despidió Con los mayores honores